Y aparte de la Fundación Carolina, ¿aplicaste a otro lado o solo tu mente era ir a Taiwán? No, sí, claro, aparte de aplicar a la Fundación Carolina, también me acuerdo haber comenzado el proceso de aplicar a la beca esta, hay una beca que se llama, que para ir a Estados Unidos, se llama, es bien popular esta beca, se me escapa el nombre, Fulbright, la beca se llama Fulbright, el problema es que esta beca, me acuerdo en el momento de estar haciendo la aplicación, me acuerdo haber estado comentando con otra gente que también estaba aplicando, que me mencionaron, esta beca solo otorga una oportunidad al año, es súper competitivo, al parecer, la beca, entonces, eso también me desmotivó a aplicar, la verdad que no es que quería lo fácil, pero por lo menos quería algo un poquito más, algo más accesible, algo con un poquito más de seguridad, que tuviese más probabilidades, por lo menos, porque me imagino que para esta beca de Fulbright, he conocido otros profesionales que también han gozado de esta beca, ya son mucho mayores, pero estoy seguro de que es una beca bien competitiva, bien difícil, pues, de poder lograr conseguir, entonces, solo comencé el proceso, pero nunca lo continué, entonces, nunca, nunca realmente supe si podía optar o no por esa beca. Bueno, antes de continuar, vamos a una pausa comercial, ya le agresamos. Buenas noches a todos los oyentes del programa Dejando Bella, aquí tenemos un invitado especial, que es el ingeniero Jorge Murillo, que nos está representando a nuestro país, a su seisvita, la bella, en Taiwán, y para continuar con la entrevista, Jorge, te quería preguntar, ¿Cómo fue esa alegría, el momento que te llamaron de la embajada de Taiwán, o no sé dónde te llamaron, o de la universidad, que era una persona aceptada para poder estudiar en Taiwán? Sí, pues, entonces, me acuerdo que, al recibir la noticia, inicialmente, el proceso de la beca, se tenía que aplicar primero a la universidad donde uno quería ir a estudiar, ¿verdad?, y aplicar al programa específicamente que uno quería hacer, y luego, una vez, si la universidad acepta al estudiante o no, el siguiente paso es que un comité, en especial, se encarga de evaluar a la persona, ¿verdad?, si puede optar para la beca o no, entonces, inicialmente, cuando recibo la respuesta, la notificación de que la universidad ya me aceptó, yo, inicialmente, yo pensé, ¡ay!, esto ya significa que ya estoy pecado, ¿verdad?, pero no leí bien el correo, y luego, después de fijarme muy bien, me fijé de que decía de que eso era, era un paso, nada más. En la letra chiquitita está diciendo. Sí, exacto, entonces, no, pues, al momento de darme cuenta, estaba súper feliz, estaba súper feliz, pero, bueno, después leo eso y me doy cuenta que tengo que esperar todavía. Entonces, después, me acuerdo, una noche estaba hablando con mis papás, como estábamos reunidos, estaba reunido con mi familia, con mis papás, con mis abuelos y unos tíos, y entonces estábamos hablando, cenando, creo, y en eso recibo de mi celular un mensaje de la beca, y eso fue ya mucho tiempo después, ¿verdad?, y ya recibo la notificación de que me aceptaron, y, pues, inmediatamente hasta salté de la alegría, ¿verdad?, ahí mismo, y ahí les compartí a mis papás y a todos mis familiares les compartí la noticia en el momento, y fue muy bonito recuerdo, muy bonito recuerdo, fue un bonito momento. Y, ¿cuánto tiempo estuviste estudiando la maestría en Taiwán?, ¿cuándo? Sí, sí, logré estar, bueno, me vine para Taiwán en el 2012, en el 2012 a finales de agosto, estuve dos años, estuve dos años estudiando una maestría. ¿Dos años? Ya este año, sí, correcto, este año, el 2014, como en junio, fue mi graduación. Ah, sí. Me acuerdo que en ese tiempo hubo un problema con el gobierno y con el gobierno de Taiwán. A ustedes como estudiantes allá, ¿esto les perjudicaba o tenían un problema o estaban tranquilos? Bueno, pues no, la verdad que estábamos bien nerviosos, porque estábamos con incertidumbre, ¿verdad?, de que no sabíamos qué podía pasar o qué iba a pasar. O sea, estábamos, la comunidad de hondureños que hay acá es relativamente pequeña, o relativamente grande, mejor dicho, en comparación a otras comunidades internacionales que hay aquí, ¿verdad? Creo que hay poco o más de 100 hondureños viviendo aquí en Taiwán ahorita. Muchos de ellos se vienen becados, los demás realmente no sé cómo viven nada por acá. Pero al darnos cuenta, me acuerdo que tenemos un grupo en Facebook para comunicarnos con los demás hondureños cuando la embajada nos quiere comunicar cosas, ¿verdad?, o nos quiere reunir. Me acuerdo que muchos comentaban y solicitaban información acerca de la situación, ¿verdad?, qué es lo que estaba pasando, porque muchos el temor era de los becados de quedarse sin la ayuda monetaria, ¿verdad?, sin la beca, básicamente, porque esa era la preocupación de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, pero luego nos dimos cuenta de que las organizaciones becarias, esas de las becas, ellos, cuando han habido situaciones como estas con otros países, ¿verdad?, cuando, como por ejemplo, me acuerdo haber escuchado, en particular a un costarricense que me comentaba de que cuando Nicaragua, perdón, cuando Costa Rica y Taiwán rompieron relaciones, ¿verdad?, los becados en ese momento de Costa Rica, les dijeron de que no se preocuparan, que ellos podían, iban a seguir gozando de la beca hasta que terminara su estudio, hasta que terminara la beca, y que no se preocuparan de que no iba a pasarles nada. Con los países. Sí, correcto, entonces, lo único es que una vez que el país ya rompe relaciones con otro país, ya nuevos becarios ya no van a poder seguir optando, pues, para, sí, entonces. Y en esta aventura de tus estudios, fuiste solo, en lo que me has comentado en la entrevista, me comentaste que tenías novia, tu novia se fue a estudiar también contigo, aplicado a los dos, o la dejaste y te fuiste a estudiar, ¿qué sucedió en eso? Sí, pues, fui bien afortunado, la verdad que tanto ella como yo recibimos la beca y nos venimos juntos a Taiwán, es más, y fue pura casualidad porque realmente ella estudió otro programa, ella estudió un programa de administración y negocio, entonces, la verdad que ambos optamos a los programas que queríamos estudiar realmente sin saber de que los programas estaban en la misma universidad, o sea, fue pura casualidad que nos venimos al mismo tiempo y que a los dos nos salió la beca, pues, fomos muy afortunados, la verdad. Entonces, por lo menos esa, la gran distancia que hay entre Honduras y Taiwán, por lo menos eso me ayudó a no sentirme tan mal, verdad, estar tan distante y tan solo, exacto. Sí, porque me imagino que es sumamente difícil eso de ir a otro país, a otra cultura y que estés sola, no es de tu familia, pero por lo menos en esa etapa de tu maestría, fuiste acompañada con tu novio, que es bonito. Sí, es. Y yo pregunto, ¿y qué fue lo más difícil ya en tu adaptación de Taiwán? ¿Qué hicieron faltar? La panada, la carne asada, el chorizo, barbacoa, los polígolitos fritos, el huevo, no sé. ¿Qué te hizo? ¿Cuál fue la dificultad, bueno, en la comida? Pues, la verdad que sí, sin duda, todo me hizo mucha falta, la verdad, toda la comida, todo, porque es tan diferente todo, verdad, realmente la cultura en Taiwán es completamente lo opuesto a nuestra cultura, desde su alimentación, desde su forma de vida, todo es muy diferente. Pero la verdad que yo siempre traía la mentalidad, verdad, de que venía para Taiwán y no podía venir pensando en comer baleadas, verdad, porque yo estoy seguro de que aquí nadie come baleadas, o sea, yo sabía desde antes, verdad, que nadie iba a comer baleadas, de que no iban a haber frijoles. Entonces, siempre me mentalicé de que venía una cultura tan diferente y que no podía ponerme límites, verdad, o sea, que iba a tener que probar todo lo que pudiese probar, hacer todo lo que tenía que hacer, verdad, sin estar pensando o estar buscando la comodidad, verdad. Entonces, algo que sí me frustra, me frustra y todavía me frustró cuando vine inicialmente y todavía me frustra, es la limitante del idioma, verdad. Yo creo que ese ha sido el único problema que me ha molestado, o sea, no es que me ha molestado, pero que, mejor dicho, que todavía siento que es un problema no poder hablar bien el idioma. Siento que me pierdo de muchas cosas por no poder hablar el idioma. Y desde que vine comencé a estudiarlo, a llevar clases de chino mandarín, pero aún ahorita, con lo poco que sé, siento que todavía no es suficiente, verdad. Ahorita puedo tal vez pasar, sobrevivir el día sin ningún problema hablando el idioma, puedo comunicarme perfectamente con la gente para cosas pequeñas, verdad, como para pedir comida, pedir lecciones, pero ahora ya querer establecer una conversación en el idioma es súper difícil y me frustra porque, como te digo, siento que me pierdo de mucho todavía, pues, verdad, por no poder hablar el idioma, porque no puedo comunicarme como deseo, como desearía comunicarme con la gente, pues, ¿verdad? Y con la comida, ¿has mencionado? ¿Has probado de todas? ¿Has probado cucarachas, insectos, bueno, tantas cosas que comen allá en Taiwán? Pues, la verdad que sí, bueno, cucarachas e insectos aquí en Taiwán tengo entendido de que no lo consumen, no lo comen, ¿verdad? Pero sí he probado varias cosas bien raras, cosas que realmente he visto que otros hondureños no se atreven a comer, ¿verdad? ¿Qué cosas has comido? Por ejemplo, algo bien particular, Ancaterrana, es bien fácil encontrarlos en cualquier restaurante por acá, y la verdad me las como sin ningún problema, no me parece, parece, la verdad sabe a pollo, como todo lo raro, ¿verdad? Todo sabe a pollo, pero sabe muy bien, a mí me gusta, pues, no es nada. El sabor es rico, entonces. Sí, no es malo el sabor, es bastante rico. También hay un plato en especial de que a los taiwaneses les gusta comer mucho que se llama el tofu, el tofu, ¿verdad? Que en particular aquí en Taiwán comen un tipo de tofu apestoso, le llaman, y es apestoso porque, por la forma en que lo preparan, no estoy bien seguro de cómo es que lo preparan, pero el olor es exageradamente ofensivo, muy, muy desagradable, que hasta hay varios taiwaneses que no les gusta comerlo, inclusive, pues, es bien curioso de que, de que sea, ¿perdón? No, dale, continúa. Sí, de que, de que, de que sea tan, tan ofensivo que hasta ellos mismos, pues, no les parezca, pues, ¿verdad? Es como decir, no, no vamos a comer baleadas porque no sabe rico, pues, nada que ver, pues, o sea. No, entonces, es parecido, vaya, aquí en Honduras, si tú no me recuerdas, el mondongo, hay personas que no lo comen, pues. Exacto, el mondongo es tradicional hondureño. Tradicional, exacto. Sí, súper deliciosa y mucha gente no le gusta, no lo comen, pues. Y, sí, igual así sería, básicamente. Ah, y algo que te quieres preguntar, ya que eras centroamericano, eh, porque he visto información tuya, de fotos, de que estás jugando fútbol, que es participante en campeonatos, ya que eras centroamericano, decías, hey, metamos a jugar al hondureño, que debe ser bueno, cuestiones así, pero antes de que me contestes, vamos a otra cosa comercial, ya regresamos. Gracias.